Bueno, una de las cosas que a veces a uno le toca como entrenador es tener que entrenar a un lesionado. Ahora vamos a entrenar al señor Richard Prieto Vasco, y que va a empezar a hacer prensa. Vamos arriba. Esperá que te destaco yo, porque con la manito no... Se complica. Se complica. Vamos arriba. Una. Dos. Tres. Vamos arriba, negro. Cuatro. Cinco. Vamos arriba, que las chicas esperan. Seis. Siete. Ocho. Se sienten los gritos acá afuera del rentista. Los alaridos. Once. Doce. Trece. Catorce. Vamos arriba. Go, go. Esa lengua que se hizo famosa.